El escritor de la película de Linterna Verde del 2011 finalmente ya pudo ver Deadpool 2, pero cuando se quedó a ver los simpáticos créditos, se llevó una pequeña sorpresa. Uno de los mejores momentos de la experiencia que fue Deadpool 2 es esa colección de escenas en el epílogo, en donde Wade Wilson, interpretado por Reynolds, viaja a través del tiempo y corrige algunas cosas. Lo mejor es que los errores que corrige no son sólo de la película, sino también errores de la vida real de Ryan Reynolds como actor. Por supuesto, en una de las escenas vemos a Wilson viajar al pasado y asesinar asquerosamente a Ryan Reynolds en el momento en que está leyendo el guión y la propuesta de esta pobre película tan criticada del 2012 Linterna Verde, que también de paso fracasó en la taquilla. Y Deadpool realmente se aseguró de que Reynolds no pueda decir que sí a este rol, disparándole justo en el centro de la cabeza, salpicando un montón de sangre al guión también de paso. La escena ha matado de la risa a la audiencia, pero ¿se imaginan cómo se habrá sentido Mark Guggenheim, uno de los escritores principales de esta película? Bueno, no necesitas imaginarte, porque esto es lo que dijo en Twitter después de ver la película. Dijo, Acabo de ver Deadpool 2. Bien jugado, Reynolds. Bien jugado. Una respuesta bastante profesional a una broma bastante salvaje. Pero no te sientas mal por él. No solamente comparte el crédito y la culpa por el guión de Green Lantern con otros tres escritores, sino que también a él le ha ido súper bien en su carrera hasta ahora. Considerado como uno de los arquitectos del exitoso universo de CW. Así que, está en posición de tomar bromas. Mientras tanto, ¿sabías que Warner Bros. está planeando reconstruir la saga de Linterna Verde, prometiendo hacerlo bien esta vez? Pero, ¿y si no lo hacen bien? No te preocupes, Deadpool todavía tiene la máquina del tiempo. Gracias por ver este video. Haz clic en el logo de Looper para suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, fíjate en todo el contenido increíble que sabemos que te va a encantar.